No te imaginas por qué estoy mezclando un ajo con manzana. Correrás hoy mismo a mezclar ajos con manzana cuando sepas lo que hará por ti. Así como lo estás escuchando, beneficios y propiedades de esta majestuosa mezcla que te dejarán boquiabierta. El ajo es considerado una joya máxima de la gastronomía mediterránea con el que puedes aderezar diversos platillos. Además el ajo es un alimento muy potente para desintoxicar el organismo, eficaz para bajar de peso. Solo que no debemos abusar de ello y consumirlo con moderación para no tener efectos adversos en el sistema digestivo. Si quieres bajar de peso de una manera saludable y rápida, el ajo es ideal para lograrlo. Ya que al combinar con la manzana se unen gran cantidad de compuestos. Pues por su lado la manzana es diurética, aporta en gran manera aminoácidos, además el ácido ursólico que contiene ayuda con la pérdida de peso. Y bueno, te estarás preguntando ¿Cuál es la manzana ideal para combinar con el ajo y bajar de peso en poco tiempo? La respuesta es la manzana verde, fruta maravillosa que una vez que la consumas te hará lucir una figura delgada, radiante y además saludable. ¿Te animas a prepararlo y probarlo? Pues bien, el día de hoy haremos este potente truco casero que te aseguro que cuando compruebes la eficacia de su poder milagroso no querrás dejarlo. Pues podrás consumir esta receta sin la necesidad de pasar hambre porque te dará saciedad. Pues se ha comprobado mediante una meta análisis realizado que el consumo de esta bebida a base de ajo con manzana no engorda, sino por el contrario trae un poder saciante y favorece su digestión al máximo. Pero antes de comenzar con la preparación, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que recibas los consejitos en salud, belleza y mucho más que día a día traemos para ti. Asimismo, si eres nuevo en el canal, dime cuál es tu nombre y desde qué país nos estás mirando para así poder darte un cordial saludo y enviarte el emoji de un corazón. Ahora bien, sin más preámbulos, comencemos con la preparación de ajos con manzana. Ingredientes, una manzana verde y un diente de ajo. Para la preparación, lava estos ingredientes, corta la manzana en trozos pequeños y seguido a ello retira la cáscara de ajo y corta de igual manera. A continuación, coloca la manzana y el ajo a la licuadora y añade agua y comienza a triturar hasta obtener una mezcla integrada. Finalmente, sírvete en un vaso y tritura de esta infartante y diurética bebida. Te recomiendo que consumas esta bebida una vez al día por una semana y en ayunas en el caso seas intolerante al ajo. Te puedo asegurar que no te vas a arrepentir de probarlo porque los resultados te van a encantar. Lucirás una figura de infarto que tanto anhelaste. Asimismo, te animo a compartir esta valiosa información con tus amigas y te aseguro que te les será de gran provecho y te darán un millón de gracias. A continuación, te estaré enviando otros dos videos que indudablemente te puedo asegurar que te van a fascinar. Asimismo, si llegaste hasta aquí, no olvides dejarme el emoji de una carita sorprendida para saber que nos acompañaste hasta el término del video y que te va a agradar el trabajo que venimos realizando a favor de todas ustedes hermosas. Eso fue todo para el día de hoy. Espero verlas en nuestro próximo video. Dios te bendiga.